Antes de comenzar, quiero dejar en claro una cosa. En el capítulo anterior, muchos dijeron que el oso que maté para entrar en el búnker era Cheeseburger, pero no. Cheeseburger se murió hace muchos, muchos años a causa de bolas de fuego que cayeron del cielo cuando Thanos dijo, ¡Eres mal! Y entonces todo empezó así como de... Todo el mundo fue destruido. Descalabraron a uno que estaba jugando Fortnite, el Titanic se hundió, y Leonardo DiCaprio dijo, ¡Ayúdame, no seas mala! Pero no lo pudieron ayudar, entonces Kratos se quedó como con cara de, ¡Ay, qué mala onda! Después todos revivieron como zombies y querían comerse a los que habían quedado, pero luego Thanos dijo, ¡No, ni más! Chasqueó los dedos y los mató a todos, pero unos se escondieron bajo la tierra para poder sobrevivir. Salieron después de muchos años y todo era diferente. Había flores rosas, venados rosas, panteras rosas, super saiyajin rosas, y la vida comenzó de nuevo. En conclusión, este es Cheeseburger, este es Cheeseburger, este es Cheeseburger, este no. Fin. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy equipado. Gente, estoy completamente equipado. Tengo a Wilson equipado otra vez. Tengo este rifle de francotirador que es mucho mejor que el otro, lo que yo tenía era común. Este es rarito. Tengo esta escopeta de una sola mano que también es rara. La pistola no es lo mejor que tengo, ¿saben? De hecho, no sé, no me fijé si traigo una pistola mejor. Pero miren, aquí están las armas. Aquí están las palas. Creo que pistola no tengo, ¿eh? Pistola no tengo ninguna desbloqueada de alto nivel. Tengo este rifle. Tengo esta... Esta machine gun sí que la tengo. Ira de Hark. Miren el nombre, se llama Ira de Hark. ¿Se acuerdan, no? El que se convirtió en robot en Marte ese. Tengo este, que es despegue. Es como un lanzacohetes. Sí, es un... Este... ¿Cómo se llama esto? Un Rocket Launcher. Es un Rocket Launcher. Estas armas son las chidas. Son las nivel 3. Y estas son las de élite. Estas son las que ni en sueños voy a conseguir de forma fácil y sencilla. Voy a tener que sufrirle si quiero conseguirme una vez. De hecho, ¿estás? A ver, dice. ¿Requiere banco de trabajo nivel 3 para crear armas de tipo élite? O puedes pagar 600 créditos de prestigio y con eso la compras, ¿no? Pero igual, yo creo que sí subimos el banco a nivel 3. De eso no creo que haya muchísimo problema. Ahorita, por lo pronto, estoy bien equipado. Estoy bien equipado. Me siento bien. Me siento tranquilo. Traigo a Wilson. Digo, teniendo a Wilson, ¿quién? ¿Quién? Que no decaiga. Ahora, señor, ¿usted qué dice? Hay un granero en el que los salteadores pintan los coches. Dicen que su artista tiene un buen alijo allí guardado. Vamos, yo lo digo por si esas cosas interesan a una persona emprendedora como tú. Una persona emprendedora. Claro. Claro. No es como que sea un superviviente que hace las cosas por necesidad, ¿no? Soy un emprendedor. Usted lo ha dicho muy bien, señor. Soy un... Vean la luz. Le salen luces a esta escopeta. Esta es la escopeta, ¿no? Y el rifle es este. Pero si fijaron la escopeta, ¿cómo le salen unas lucecitas? Hasta luz LED y toda la cosa tiene nombre. Esto es bárbaro, señor. Esto es bárbaro. Barbarísimo. Cuidado, Carmina. Cuidado, cuidado, cuidado. No, traigo la escopeta. Me fui con la fiesta de que traía el rifle, pero no. ¡Oh! ¡A los dos! ¡A los dos! ¿Vieron eso? A los dos me los reventé. Espérate, Carmina. Ese es mío. Ese es mío, te lo dije. Tenía que ser mío. Le dijo la escopeta pensando que tenía el rifle equipado. Y no, resulta que no era el rifle. ¡Oh! La Heavy Machine Gun. Bueno, no. Esta es ligera. ¿Saben qué? Acabo de asignarme mis puntos de habilidad. Yo creo que la voy a cambiar por la escopeta, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dicen ustedes? No, igual. Vamos a cambiarlo por la ametralladora. Me acabo de desbloquear el tercer slot de armas. Pero lo hice apenas. Lo hubiera hecho desde la... Sí, la regué. Lo sé. Lo hubiera hecho desde la aldea. Desde el lugar. Desde el asentamiento, mejor dicho. Y me pude haber traído la otra. La que era de Herc. Que habíamos visto. Que la verdad está mucho mejor que esta. Pero bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Hoy vamos a ir por Grace. Que es la chica que está desde... Bueno, la chica entre comillas, ¿no? Porque ya se ve que está medio... Medio acabada la señora Grace Armstrong. Ella. Pero de camino hay una búsqueda del tesoro. Entonces, ya saben que las búsquedas del tesoro nos ayudan muchísimo para levelear. Para encontrar puntos. Escucho acción, ¿eh? ¿Esto ahí? ¿Esto ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué hubo? ¡No manches! ¡Te atacan! ¡Te atacan! ¿Qué te pasó? ¡Te atacan unos puercos! ¡No! ¡No! ¡A mí también! ¡A mí también me atacan los puercos! ¡No! 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 Ok. Apliquemos la de Fortnite. Así, mira. ¡Bum! ¡Bum! ¡No! Espérate. ¡Puerquito! ¡Puerquito! ¡No lo ha... ¡Ay, sí se murió! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El último puerco! ¡Ya! ¡Ese era el último! ¡Ok! ¡Cermina! Ahora corre porque ya vinieron los otros aparte. Por si no tuviéramos suficientes problemas con los puerquitos. Creo que ya nos cayó un infeliz allá. ¡Míralo! ¿Qué tal? ¡Chin! ¿Muerto? ¿El otro de allá? No, de hecho creo que ese es compa, eh. Pero esos no. Pero esos no. ¡Cuidado, Carmina! ¡Cuidado! ¡Yo te defiendo! ¡Yo te defiendo! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! Creo que los otros cobardes ya se largaron. Sí, creo que sí. ¡Ok! ¡Saquemoslos! Nada más que creo que me falta un puerquito. Me faltó un puerquito. Según yo eran tres. Este es el segundo. Y sí. Aquí está el tercero. ¡Claro! Me faltaban puerquitos. Me faltaban. Intercambia pieles, animales. Bla, bla, bla. Ok. Para sacar money, money, ¿no? ¡Mira! Y nos dejaron una moto. ¡Qué amables! ¡Súbete, Carmina! ¡Yo te llevo! ¡Súbete, Carmina! ¡Yo te llevo! Desafío completado. Temporada de jabalíes salvajes. ¡Oh! Dos puntos de habilidad. Buenísimo. ¡Eh! ¡Espérate! ¡Listo, Carmina! Tú quédate conmigo y vivirás. Vienen más, ¿eh? Mejor. Sí, mejor me bajo. ¡Uy! Creo que me bajé justo a tiempo de la moto. Pero Carmina no. Pero me temo que Carmina no. ¡Oh! ¡Qué buenas tampadas había este! ¿Andele? ¿Andele? Pero quiere andar atropellando gente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espérense. Bien otro. No, estos son amigos. Son aliados. Ya llegaron los refuerzos, Carmina. No te preocupes. Y de hecho, creo que ya... Ok. Muchachos, llegaron tarde. Creo que ya se acabó la batalla. Llegaron muy, muy tarde. Yo rompo. Rompo. Creo que quepo por aquí. Ok, miren. Aquí hay cosas. Cosas que leer. Hay engranes. Siempre hay buenos materiales en estos sitios. Importantes los materiales. Engranes. Dos de tres. Eso quiere decir que me faltan unos. Y quién sabe dónde estarán. Creo que vienen más enemigos, ¿eh? ¿Quién me dispara? Esos de ahí me disparan. Ahí va. Creo que sí se murió. Adiós. Va. Nadie me los quita. Nadie me los quita. Nadie me los quita. Vámonos. Creo que aquí ya se acabó la acción, Carmina. Mejor vámonos por el tesoro que se nos hace noche. De hecho, se nos está haciendo de noche. Literalmente. Literalmente nos está alcanzando a la... ¡Carmina! ¡Carmina! ¡No! ¡Carmina! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Dele! En la pura jeta. ¿Quién sabe qué andaba haciendo? ¿Andaba saqueando a esta pobre persona? No, no, no. Usted muy mal, señor. 39 de cinta tenía. Tenía 39 de cinta este joven. Ahí está el tesoro. Y veo como que algo se está electrocutando. No sé qué. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con su bobina de Tesla, eh? ¿Uno menos? ¿Otro menos? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya me vio uno, eh. Adiós. ¿Viene otro por allá? ¡Híjole! ¡No la atiné! Le rozó por una oreja. De eso sí estoy seguro. Pero... Pero no le di. Adiós. Y creo que era el último. Y si no, pues saco la escopeta. Digo, no pasa nada. Acá, tesorito. Tesorito. Aquí la cuestión es... ¿Cómo la hacemos para desactivar esa cosa? ¿Para desactivar esa bobina de Tesla? ¿Igual la rompo? No. Creo que no es de esas cosas que se rompen, ¿sabes? Escucho disparos de aquel lado. Pero digo, no es asunto mío. ¿Hola? ¡Uy! Serpiente. ¿Se murió? Se murió. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más munición. Más cobre. Estamos encontrando cosas buenas. Nada más que... La bobina esa, creo yo, que es la que está respaldando lo chido. Esta casa es el último sitio que nos queda. Bla, 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 bla. La puerta está cerrada con cadenas desde adentro. Y el candado se puede ver desde la rejilla del tejado. ¿Alguna lumbrera que sepa cómo entrar desde ahí? Desde la rejilla del tejado. Miren, este es uno de los que me reventé. Si yo le disparo desde aquí, el candado se abre. Listo, lógica. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién se anda matando en mi presencia? ¿Quién sabe? Pero alguien se anda matando en mi presencia. Eso. Véngalo por seguro. Y no los veo. Solo los escucho. Ok. Bueno, vamos a entrar. Tú y yo, Carmina, no tenemos nada que ver en ese show. Sígueme. Tú y yo lo que tenemos que hacer es entrar por acá. A la casa electrificada. Esto ya se abrió. Eso es. Enfocamos. Cuidado, que puede haber tarántulas y esas cosas. Nada, nada, nada. Este men está muerto. Bien muerto. Una carta. No. Creo que no es nada importante. Lo que sí es que aquí hay una... Saquear lleno. Aquí hay una caja fuerte y todavía no tengo el talento que es para abrir eso. Hay una computadora, pero creo... Aquí está. Listo. Listo. Ay, por fin se quitó ese ruido infernal. Por fin. ¿Saben qué sí tengo? ¿Saben qué es lo que sí tengo? Tengo una bomba de explosivo a distancia y tengo una dinamita. Igual, con la dinamita, eh. Corre, corre, corre. ¡Corre, corre, corre, Carmina! Carmina. Lamento decírtelo. Cuidado, por allí hay problemas. No funcionó. Hola. ¿Tú de dónde saliste? Si se puede saber, digo. Carmina. Lamento de... Ay, ahora sí se abrió. Buena. Qué bueno porque era la última que tenía y de hecho todavía no las puedo fabricar. Necesito laboratorio de nivel 2 para fabricar estos explosivos y... Y pues obviamente no tengo cómo. Ok. Eso significa que ya está... Esto desocupado. Este mono no sé ni quién lo mató. Tenemos esto. Y tenemos... Ya. Nos podemos meter al búnker este. Que es donde está lo importante. Lo realmente importante. Tesoros, tesoros. Un señor muerto. Fuera de control, completado. ¿Ya? Eso es todo. ¡Wow! Qué buen tesoro. Cobre. Mira. Componentes. 103 componentes. Válgame. Válgame. ¿Qué es esto? Munición de escopeta. Una grabadora. Toda chafa. Este... Híjole. Aquí hay otra caja fuerte. Y yo ya sin detonadores. Punto de habilidad. Punto de habilidad. Punto de habilidad. Punto de habilidad. No. Cinta. Engranes. Moneditas. Otro... Otro muelle. Creo que ya es todo, ¿no? Creo que es todo lo que... Lo que hay. Si pudiera fabricar uno de estos... Para abrir la caja fuerte. Todo sería bueno para mí. Aquí hay otro. Hmm. A ver. Mientras el señor de la grabadora habla... Creo que nos vamos aquí a la de talentos. Y me alcanza. ¡Ay! No es cierto. Sí la tengo. Según yo sí la tengo. Abrir. Talento necesario. A ver. No, no, no. Entonces no tengo el talento. ¿Cuál es el talento? Si se puede saber. A ver. Este es el de... Destreza. Acelera la creación de objetos. ¿Esto sí? No. Ese no es. ¿Cuál es el talento para abrir las cajas fuertes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Soplete de vínculos. Abre cajas fuertes. Es este. ¡Ay! Pero de veras. Ese no era. ¡Piu, piu! Listo. Recogemos titanio. Ya con esto puedo abrir bien fácil las... Las cajas fuertes como si nada. Sin tener que estar gastándome mi... Mis detonadores y eso. ¿Qué digo? No es como que sean baratos, ¿sabes? Así que bueno. Creo que este lugar ya está hecho. Vámonos. Tengo mi... Ya tengo esta cosa. Tengo mi soplete para reparar coches y para poder abrir cajas fuertes. Buenísimo. Buenísimo. Esto pinta muy bien. Necesito sacar el rifle de francotirador. Meterle un plomazo. Justo. Joder. Pero tengo que tener cuidado porque puedo matar a la chava, ¿eh? Shit. ¿Le di? ¡No le di! ¡No! Muy mal. Muy mal. Pero fueron... Fueron ellos a rescatarla, creo también, ¿no? Así que... Igual ellos tienen éxito. Ellos que fueron para allá. Y yo ya me puedo ir a la misión. Veo humo, Carmina. Estoy viendo humo a lo lejos. El descuase puesto. ¿Sabes lo que eso significa, Carmina? Este es un puesto de avanzada de los locos. Si lo logramos liberar... No solamente aumentamos la reputación, sino que... Además de eso... Podemos conseguir cosas muy, muy buenas. Muy buenas. Nada más que no veo a nadie. De momento. Hola. No lo veo. Alguien como... Ay, ya lo vi. Míralo. ¿Cómo le doy? Le di hasta el tercero, pero le di. ¡Quítate! ¡Carmina! ¡Las nachas! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? Ok. Ok, ok, Carmina. Gracias por poner... Vamos a preocuparnos de esos problemas. Con estos amigos, ¿para qué quieren enemigos, no? Oye, pero qué mala puntería, caray. Qué mala puntería. Según que sí lo estoy dando y no... No hace contacto la bala. ¿Verdad? Y nada más. Mucho te frenas ahí, ¿no? Y hay otros. Uno menos. Ya sonaron las armas, que es lo peor de... ¡No! ¡Mortero! ¡Corre, Carmina! ¡Corre! ¡Oh! ¡Carmina! Salió volando, Carmina. Salió volando, Carmina. ¡Los refuerzos llegan por carretera! ¡Chin! Llegan los refuerzos. Si tuviera un arco... Veis, se la están bombardeando a ella, ¿eh? Date cuenta que se la están bombardeando a ella. ¿Muerto? ¿Dónde está el otro? Ahora sí viene por mí esto. Ahí está el otro, míralo. ¿Cayó? ¡Qué bueno! Que se muera. Uno menos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Hay otros por aquí? Me parece. Me parece que hay otros por aquí. Uno menos. No, no es cierto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dime que tengo... balas todavía. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Baby! ¡A lo Rambo! ¡A lo Rambo! ¡Me lo llevé, papá! ¡Ah, mírame! ¡Sí me veo! ¡Sí me veo! Retiro lo dicho de que me recordaran porque nunca me iban a volver a ver. No. ¡Sí me veo! Yo creí que no me iban a sacar. ¡Qué bueno! Así sí tiene sentido que crees a tu personaje, ¿no? Porque sí lo puedes ver. ¿Enciende etanol? ¿Fibra de carbón? Es ese sitio. Le daremos un buen uso a ese etanol que has conseguido. Ahora tienes dos opciones. Conservar el puesto o saquearlo. Eso supondrá que los salteadores volverán con refuerzos más bestias. Pero si vuelves a tomarlo, conseguirás más etanol. Hay flechas. Estas flechas posiblemente signifiquen que puedo conseguirme un arco. Y si no me lo puedo conseguir, igual lo desbloqueo, ¿no? Miren, aquí había uno. Pero está muy chafa, sinceramente. No me gusta. Voy a ver si hay uno de mejor calidad. De este lado... No. No, de este lado no hay. Bueno, lo que sí hay es este. Una vez voy a cambiar ese por este. Hay un tirachinas. Hay una resortera. Está bloqueada. Dicen que necesita banco de trabajo nivel 1. ¿Cómo lo refuerzo el banco de trabajo? Tengo que checar también, ¿eh? Lo que sí estoy viendo es que... ¡Ay, no! Mira, sí hay uno. Aquí hay un mejor arco todavía, pero este está bloqueado. Necesito... Te cambiará sin que lo notes. Pues sí me va a costar, ¿eh? Sí me va a costar. ¿Cómo le hago para mejorar el banco de trabajo? Packs de materiales de creación, suministros de combate... No sé. Igual desbloqueando más lugares de estos es como lo... Rebuscar. ¿Qué es esto de rebuscar? Ir a puesto. Quedarse cerca de mi actual posición. A ver. Eh... Saquea para ganar. 50. Se necesita es nivel 1 de expedición. Ok, creo que no puedo hacer esto. Pero bueno. Hay muchas cosas aquí que podríamos agarrar. Ojalá me encontrara un arco. ¡Oh! Y miren esto. Ya puedo generar coches. Ya puedo generar los coches que tengo. Aquí están los de élite. Pero yo tengo uno legendario que no está nada mal. Este. El legado de Herc. Sí, me acuerdo de ese coche. Sí, que se jodan los salteadores. Ahora el taller. Me acuerdo de este coche. Vámonos, Carmina. Con este la hacemos. Estoy bien, en marcha. Con este la hacemos. No manches. Escucho un oso por aquí. Escucho un oso. Alguien está peleándose contra un oso. Y es legendario el oso. Ok. Creo que debí dispararle primero al oso. ¿No estás de acuerdo conmigo, Carmín? Ok. Se fue con Carmín. Vamos. Vamos. Wilson. Wilson. ¡Bum! ¡Bum! Trabajo de Wilson. Esto es un trabajo para Wilson. Lo logré, lo logré. Digo, no salió perfecto, pero Wilson hizo su trabajo otra vez. Bien, Wilson. Gente a las 12. Gente a las 12. Y no le vi otra vez. Me lleva. Uno. Gracias, nada más que fallé cinco. Jole, no. Ahí está uno. Bien. Ahí está otro. Bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Asómate. Bien, gracias. Todavía mi puntería no está como debería, pero... De que va mejorando, eso es un hecho. Poco a poco, poco a poco voy acordándome, voy adaptándome otra vez a jugar con control. Nada por acá. Un botiquín, no lo necesito. Más botiquines. Oh, otra caja fuerte. Y yo con soplete, mira. Haciéndole al chido. Más titanio. Todas las cajas fuertes tienen titanio. En algún momento supongo que me van a pedir el titanio. No sé exactamente para qué, pero... Uy. Uy. No manches, maté al civil. ¡Qué tontería! En vez de darle al chofer, le di al... Ok, bueno, ya no tiene caso parar el camión, porque a la persona a la que se suponía que tenía que salvar, ya... Me lo reventé sin querer. ¡Wow! Yo queriendo salvarlo y resulta que le meto un plomazo en la cabeza. Bien, Epsilon Bravo. Un aplauso. ¿Dónde están los otros, Carmina? ¿De quién corres? ¿De quién corres exactamente? ¿Y dónde está la señora por la que vinimos? ¡Oh, y ahora sí me la partí! Ahora sí me la partí. ¿Hay alguien aquí? Murió. Ahí hay otro. Perfecto. Creo que está dentro de este edificio la señora, no sé. A ver, vamos a acercarnos. No, de hecho es... De hecho está un poquito más para acá. Mira, todo rosita. Señora. Señora. La escucho aquí adentro. Ah, no, son enemigos. Ok, ok, Carmina. Gracias por avisarme. Pensé que era la señora, pero no. A ver, aguántenme. Voy a tratar de subirme con Wilson. Nada más que me den chance. Aquí está una. ¡Toma! Ahí hay otro, ahí hay otro. Pero esa creo que me la reviento con el... Esta me la reviento con el... No, no es cierto. Se subió. Ahí viene otra, ahí viene otra. ¡Oh, qué buena caída! Soy todo un asasín. Soy todo un... Escucho a alguien. Creo que hay alguien por aquí. No sé si se subió o qué onda. ¿Ya? ¿Lo logramos? ¿Nos hemos deshecho de todos? Mira, ahí está la señora. Ahí tiene un perrito. Ahí está la señora y tiene un perrito. Ok, bueno. Me aventé una de asasín bien, bien, bien perrona, eh. Eso de dejarse caer encima. Hombre. No lo hacía desde el Assassin's Creed Primal. Desde el Assassin's Creed. Desde el Far Cry Primal no hacía eso. ¿Dónde está la chava? Entrega detectada. Creo que es la avioneta, eh. Cuando dice entrega detectada creo que se refiere a la avioneta. ¡Hola, señora! Termina. Debí suponer que eras tú. Gracias. Tú eres ese forastero, eh. He oído que los salteadores no están nada contentos contigo. Bien. Ya era hora de que los jóvenes actuaseis. Me llamo Grace. Y si no estuviera más ciega que un topo, lucharía a tu lado. Quizá ya no esté al nivel de antes, pero mis manos siguen siendo útiles. Cuando me di cuenta de que no podía apuntar y disparar como antes, construí un arma que corrigiera esos problemas. En realidad está inspirada en un invento tuyo. Solo le hice algunas modificaciones. Lanzasierras. Si no fuera tan modesta diría que es la mejor arma del condado de Hope. El único problema es que los salteadores me la robaron y se la llevaron a la antigua playa de maniobras. Allí acumulan todos los bienes que han robado a los lugareños. No será fácil, pero créeme, te sale a cuenta correr el riesgo. Consigue el arma. Recupera los suministros que robaron y cárgate a cualquier idiota que se te cruce. Va señora, yo me encargo. Creo que se refiere a un lanzasierras, ¿eh? ¿Cortarroyos? Si dice que un arma que yo me inventé, la única que me he inventado hasta ahorita es el lanzasierras. Así que tiene que ser uno todavía mejor. Uno más fuerte. Escucho a alguien que viene acá con una moto. Amigo o enemigo, creo que son amigos. Ok. Entonces, la misión está... La misión está justo... Ah, caray. A ver exactamente quién dice que le robó, señora. Esta no es... Cortarroyos. Es esta de acá. Está un poquito lejos, miren. De este lado... Está esta otra que dice fuga. Y me dan como recompensa una moto. Y de este lado me dan un lanzasierras nivel 2. Que no está nada mal. Me gusta. Me agrada. Pero yo creo que primero iríamos a hacer esta misión. Y después iríamos a hacer esta otra misión. Pero yo creo que lo dejaremos para el episodio que viene. Porque ahorita por aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a sus redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Wilson. Wilson, aquí está. Uy, por un momento pensé que se había roto. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!